Este agradecimiento es de parte de todo el equipo de esta noche, María Sela, porque a pesar de que está dirigido a mi persona, todos nosotros estuvimos trabajando con los médicos en cuestión de comunicación y de apoyo y soporte a la tremenda labor que realizaron, particularmente en el Centro Médico Docente Siglo XXI, a principios de la pandemia, cuando en esa comunidad San Francisco de Macorís explotó el primer brote en nuestro país. Y nosotros, el viernes, nos invitaron para recibir este reconocimiento, Diana, que yo quiero agradecer a toda la gente de allá, que nosotros no esperábamos eso, porque hacemos un trabajo y siempre lo hemos hecho con toda la mejor intención de llevarlo mejor a todos ustedes y de servir, como hicimos en este año, que espero que termine pronto, de soporte a la situación que íbamos atravesando. Y yo creo que el reconocimiento realmente es a la clínica, Siglo XXI y a todo su equipo, porque en ese momento de tanta incertidumbre, ellos pudieron adaptarse rápidamente, dividieron la clínica en dos, abrieron un área COVID, cuando nadie tenía un área COVID en este país. Así es. Y no solamente eso, déjame decirte, el hospital no estaba en condiciones. Ellos fueron los primeros que salieron en ayuda de todas las personas que estaban empezando a padecer el COVID en una forma severa. Dice, reconoce a la arquitecta María Cela Álvarez por su oportuna colaboración con nuestra institución en tiempo de pandemia, demostrando su solidaridad, entrega y compromiso con los más necesitados, las mejores causas del país y nuestra provincia Duarte. Dado en San Francisco de Macoriza, y los francos macorizanos, yo los quería ir a ver, provincia Duarte, RD, a los siete días del mes de mayo del año 2021. La doctora Isabel Ramírez, directora médica, director médico del centro, como dice muy apropiadamente aquí. Y resulta que me pusieron arquitecto. Y cuando yo lo escuché, yo dije, pero ya yo tengo tantos años que no ejerzo la arquitectura, que no me siento arquitecto. Yo soy más comunicadora, pero es cierto, es muy formal la placa. Pero gracias de corazón, de verdad, en nombre de todos nosotros aquí en esta noche, María Cela. Al final caímos víctimas de la COVID, pero un año después. Un año después, ya no es lo mismo. Sí, 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 al principio aquí no se sabía ni siquiera cómo tratar el COVID. Y ellos se fajaron prácticamente a mano, pues, a atender a la población de San Francisco de Macoriza.